Ví lo que vio. Ví a los caminantes blancos. ¿En verdad vio a los caminantes blancos? De mente, ve lo que ve. Yo la rey ha muerto. El rey se dirige a Infernalia. No oredar estar. Te lograría mano del rey. Quiero irme a casa. Y vemos a casa, como un ejército. No llevarás mi avenida, pero llevas mi sangre. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Nunca lo usarán para él. ¿Qué se le dice al dios de la muerte? Hoy no. El juego de troncos ojalá. O muertos. Yo soy la hija del dragon. El juego de troncos ojalá. 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 Gracias por ver el video.